¿Qué tal, mi gente? Leonor humilla a la reina Leticia. ¿Por qué humilla a la reina Leticia? Como sabéis, la reina Leticia en su momento no podía ni ver a la familia del rey Felipe, es decir, a los reyes eméritos y demás, y viceversa. Tampoco ellos los podían ver a ella. Pero claro, lo que no se esperaba es que su hija le fuera a pedir permiso para ir al cumpleaños, al 86 cumpleaños, el día 5 de enero, a Abu Dhabi, de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, con lo cual, en una situación bastante complicada, ella siempre ha intentado que haya una separación entre el rey Juan Carlos y sus hijas, pero claro, la reina Leticia al final no puede hacer con una varita mágica todo lo que quiere. Al final, pues, Leonor tiene su corazoncito. A su abuelo, pues, independientemente de lo que haya hecho con Bárbara Rey, con Corina, con no sé quién, con no sé cuánto, como abuelo, yo creo que siempre ha sido muy cariñoso con su familia y, evidentemente, como abuelo, pues, no podemos decir nada, no podemos poner ningún pero, ¿no? De hecho, parece ser que se llevan bastante bien con Sofía y Leonor y que se tienen bastante cariño, con lo cual, pese a que en los últimos años ha estado desaparecido, oye, algo habrá hecho bien de cuando eran pequeñas, ¿no? Con lo cual, el hecho de que quiere ir a Abu Dhabi deja la cosa un poco tensa y, bueno, hace que esto sea como una vergüenza para la propia reina Leticia. Vamos a ver hasta qué punto y cómo se ha dado esta circunstancia. Leonor ha pedido permiso para estar en el cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dhabi, según Emblau. Juan Carlos celebrará su 86 cumpleaños con grandes fortunas en una fiesta para homenajear su reinado. Bueno, se habla de que este cumpleaños, además, que, bueno, esto va a dar mucho, mucho contenido, el tema del cumpleaños. Creo que, en teoría, si no recuerdo mal, Jaime Peñafiel está invitado y va a estar prácticamente más trabajando que disfrutando de la comida, o las dos cosas, y va a estar informándose de todo lo que sucede ahí y, bueno, trascenderán todas las cosas que se hagan, ¿no? Así que, bueno, para nosotros será, bueno, un cotilleo más y veremos qué es lo que sucede en ese cumpleaños, que, insisto, es como una especie de golpe de Estado que quiere dar para volver a España y situarse, y sobre todo ahora que la reina Leticia ha perdido poder dentro de la Casa Real con estas, bueno, con estas revelaciones de Jaime del Burgo que, independientemente de que no se hayan sido desmentidas o no lo podamos creer más o menos, realmente es una vergüenza lo que está sucediendo, ¿no? Juan Carlos ya puede desplazarse por todo el mundo con total normalidad tras la resolución a su favor del juicio con Corina Larsen en Londres. El emérito ya no tiene ninguna causa activa, así que no tiene que esconderse, ¿por qué esconderse más? En 2020 se le decidió exiliar en los Emiratos Árabes. Es verdad que parece ser que esto fue en conjunto y que él sigue, aunque no tenga una asignación de cara al público, parece ser que sí, que la tiene. Aparte que tiene, según han comentado, parece ser que es millonario, que tendría muchísimo dinero, tampoco me extraña, y evidentemente pues fue una especie de pacto entre todos, ¿no? De mira, papá, vete para allá, la están liando, esto para la monarquía es malo, negativo para mí, para Leonor, y él pues decidió marcharse. Pero es verdad que una vez que han acabado todo este tipo de circunstancias, bueno, ¿y por qué tengo que seguir exiliado? Yo quiero volver ahora, ¿no? Bueno, como decía, en los Emiratos Árabes, donde guarda grandes amistades y especiales relaciones para mejorar la imagen de la corona, la ciudadanía está harta de él y se le vinculaba demasiado con la monarquía española. Ese primer año no se le dejó moverse de allí, poco a poco sus visitas empezaron a ser más regulares. Al principio tenía que pedir permiso a los reyes, ahora ya ni tan siquiera eso, aunque lo agradecerían si lo hiciese. En esta ocasión el marido de la Reina Sofía ha visitado España hasta en siete ocasiones. Fijaros cómo ha cambiado la cosa, que ya viendo cómo se iban solucionando sus problemas, cada vez va viniendo más asiduamente y cada menos tiempo está volviendo con asiduidad, ¿no? La última por el cumpleaños de la infantalena, también ha estado varias veces en Londres y en Ginebra y una en París. La intención del emérito es que sus apariciones sean totalmente normales y no levanten polvaredad. Felipe le ha pedido que deje de ponerse en el foco mediático, tiene claras intenciones de vivir sus últimos años en España o en un país cercano, siempre se ha dicho que Portugal, ¿no? No obstante, el régimen fiscal de los Emiratos Árabes beneficia a su gran fortuna de 2.000 millones de euros, la que recibiría a Elena y Cristina el día que él fallezca. Sin embargo, ya estarían buscando casa, preferiblemente en San Sencho o Portugal, ya tiene muchas relaciones desde siempre históricamente con Portugal, vivió allí varios años también. Y San Sencho, que os voy a contar, ¿no? Tiene la casa del amigo, que cada 2x3 pues está allí, temas regatas y demás que, como ya sabéis, Juan Carlos recibirá en los Emiratos Árabes a grandes fortunas y su familia. Por ahora Juan Carlos está centrado en la preparación de su 86 cumpleaños. Una fiesta muy especial porque pretende que sea un homenaje a todas sus décadas de reinado, la fiesta que nunca le harían en España, ni tan siquiera al día de su muerte, porque ya ni tan siquiera forma parte de la institución. Bueno, el emérito ha invitado a grandes personalidades con todos los gastos pagados. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, como que ya no es una institución. Independientemente de los líos de cama, el rey Juan Carlos es el emérito y morirá siendo rey emérito. O sea, esperemos que sea dentro de muchos años, por supuesto, ¿no? Las mayores fortunas irán a Abu Dhabi, también a su familia, excepción de Felipe y Leticia, aunque la reina tenía claro que no era bienvenida, ni tan siquiera se sentiría a gusto con su peor enemigo y sus grandes amigos, que siempre le han dejado en mal lugar. Yo el tema del dinero tampoco lo entiendo muy bien. Es decir, de verdad, a mí me ponen una casa de verano, una de invierno, una asignación brutal y ¿quiero más? No, no sé, no sé, no sé. Tendría que verme, pero creo que no, ¿eh? Creo que no, creo que estoy muy a gusto como estoy. Bueno, han confirmado su asistencia las infantes Elena y Cristina con sus respectivos hijos, Victoria Federica y Froilán. Froilán, como sabéis, pues también está trabajando en Abu Dhabi, con lo cual era lógico que fuera. Victoria Federica se apunta a todas las fiestas que no tengan nada que ver con la princesa ni los reyes, pues porque no es bien vista y nunca está invitada. Y Juan, Pablo, Miguel e Irene se desconoce por ahora si la reina Sofía viajará a los Emiratos Árabes para celebrar el cumpleaños del padre de sus hijos, con quien no guarda una excelente relación, pero es una excusa para reunirse con toda la familia. A ver, yo creo que no irá, creo. Si lo hace, pues sería algo falso, ¿no? El tema, pero bueno, ya sabéis que Sofía siempre por la monarquía ha hecho lo que haya hecho falta, hasta tal punto que, bueno, lo único que ha hecho es, pues, estar sin marido, aunque de cara al público parecía que he estado con él. Entonces, no creo que vaya. Pero bueno, si va, nosotros nos va a crear contenido porque seguramente sucedan cosas. Pero bueno, yo creo que si va, va con la mejor intención de hacer el papelón y ya está, ¿no? Ella es muy correcta. Insisto, creo que es la que mejor me cae de todo. La reina Sofía Emerita. En fin, Leonor y Sofía también han sido invitadas, pero con ellas Juan Carlos ha perdido todas las esperanzas. Leticia no deja que vayan al cumpleaños. La princesa ya es mayor de edad, pero sabe que debe seguir una norma y un protocolo. Es lo que os digo. Independientemente de que sea adulta, ella no puede hacer lo que le dé la gana. Ella, pues, recibe órdenes. Esto es como un trabajo y ella tiene que recibir órdenes de la casa real. Cuando digo casa real, no solamente del rey y de la reina, sino todo lo que le rodea. Gestores, asesores. No, no. Esto se puede hacer. Esto no se puede hacer. Esto cuándo. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo tiene su razón de ser, ¿no? Bueno, no podrá ir a ver a su abuelo. No obstante, ejerce presión para poderle felicitarle ese día, aunque sea por una videollamada. Imagino que por eso no pondrá un problema, porque eso es algo privado. Sin que se entere, Leticia, muchas veces se conectan con el mérito por Zoom. También, Felipe, la relación es muy buena. Como os decía, el rey Juan Carlos con ellos realmente no tiene ningún tipo de problema. Es más que nada una cuestión de que la reina Leticia deje o no deje hacer y deshacer. Mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos a tope con este tema. Un saludo.